Dijo mía, y te seguiré queriendo A ver Aunque no me quieras, te seguiré recordando No me queda otra salida, que esperar a ver si un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras, yo te seguiré teniendo Aunque sea mis fantasías, y un sueño que te hago mía Que te seguiré queriendo, aunque no me quieras Para qué, para qué te conocí Si mi vida era libre y yo tan feliz Pero muy solo y alejado del amor Con mucho miedo de sufrir otra decepción Pero tus ojos revivieron mi ilusión Yo no sé, yo no sé por qué será Si yo te quiero tanto, ¿por qué me haces llorar? Tú me haces menos, porque crees que vales más Por tu inconsciencia, o tal vez tu vanidad Si no lo sabes, con el tiempo lo sabrás Para qué te conocí Para qué me ilusioné ¿Cómo fue que fui a caer entre tus brazos? Sin saber que tú me haces menos, sin saber que tú me harías tanto sufrir El corazón me ha roto ya de mil pedazos Te amo tanto, pero para qué te conocí ¿Para qué te conocí? Para qué me ilusioné ¿Cómo fue que fui a caer entre tus brazos? Sin saber que tú me harías tanto sufrir El corazón me ha roto ya de mil pedazos Te amo tanto, pero no eras para mí Por eso digo, para qué te conocí Te amo tanto, pero no eras para mí Te amo tanto, pero no eras para mí Si ya no voy a estar contigo Te deseo lo mejor Y yo no soy lo que has querido Es mejor decir adiós Voy a dejar en el olvido Cuando me hiciste padecer Si ya no voy a estar contigo Hoy te doy tu libertad Con esta noche por testigo Me marcho sin mirar atrás De mí no habrá ningún lamento Ninguna injuria para ti Te guardaré en mi pensamiento Deseándote que seas feliz Me está doliendo Me está doliendo dejarte Sé que no voy a olvidarte No logré llenarte un hilo Me dejaba en el olvido Sé que yo soy el culpable Me está doliendo dejarte Sé que es inútil rogarte Seguiré por mi camino No es conmigo tu destino Yo ya no puedo arrancarme ¡Ay, amor! Me está doliendo dejarte Sé que no voy a olvidarte No logré llenarte un hilo Te dejaba en el olvido Sé que yo soy el culpable Me está doliendo dejarte Sé que es inútil rogarte Seguiré por mi camino No es conmigo tu destino Yo ya no puedo arrancarme Seguiré por mi camino No es conmigo tu destino Yo ya no puedo arrancarme No es conmigo tu destino No es conmigo tu destino No es conmigo tu destino Si fuera el mago del tiempo Tan solo un momento Para volverme a mirar En tus lindos ojos Y tus labios tan rojos Volver a besar Todos los días me pregunto Si tú me recuerdas Como yo a ti Si aún existe en tu alma Aquel juramento De amarnos hasta el fin Tan solo el recuerdo Ha quedado De todo lo que hubo ayer Nuestro amor murió Como muere el sol En cada atardecer Que muero de ganas Por verte Otra vez Quiero pedirte mi amor En donde quiera que estés Que no me olvides Si no te vuelvo a ver Cerca de mí Otra vez Lo que vivimos tú y yo Nunca lo voy a olvidar Está en mi mente Y para siempre estará Y en mi corazón Vivirá Quiero pedirte mi amor En donde quiera que estés Que no me olvides Que no me olvides Si no te vuelvo a ver Cerca de mí Otra vez Lo que vivimos tú y yo Nunca lo voy a olvidar Está en mi mente Y para siempre estará Y en mi corazón Vivirá Quiero pedirte mi amor Quiero pedirte mi amor En donde quiera que estés Que no me olvides Si no te vuelvo a ver Cerca de mí Otra vez Otra vez Lo que vivimos tú y yo Nunca lo voy a olvidar Está en mi mente Y para siempre estará Y en mi corazón Vivirá Gracias por ver el video Gracias por ver el video